Hoy presentamos ¡Hora de sacar la basura! ¡Al piso, loco! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Como puta! ¡No! ¡Ey! ¿Quién me pegó ese tiro, huevón? No lo sé... Tú dime... ¡Me pegaron un cabecero con unas 100 tiros! ¡Ve con una...! ¡Ya cabrón, hable bien! ¡Ay, pa! ¡Uy, qué mentira! ¡Para que se me haría como me la pegaré de francazo, huevón! ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Dios mío, señor Faroni! ¡Corre, perra, corre! El 불r Rachel ¡No, si es la ruina! Acércate viejo, acércate No mano Y esa arma que no levanta mira ni a bala Esa hijueputa Ay no mano No mano No mano, a mi me va a dar algo A mi me va a dar algo Pobre cosita fea No ya, esa partida la gano weon Si esa partida no la gano papi me muencha el culo Ok no tengo casco, me van a tumbar el casco de una Puta que ofertón Ok esto es una puta Me van a matar Que maricada Pase ese hijo de puta Me va a matar a ti mano Eso si me da rabia weon Pero si wey no mames No me van a matar en el aire No y aquí no hay un culo No Acá hay una mierda Acá no hay nada Me van a matar No, ya valió mal Dios mío señor Salame Puta madre Que maricada weon Que esos putos bots lo maten hacia uno pa 10 segundos más tarde Dios Espero que hoy te apida desde mi Espero que hoy caiga encima de un casco al 3 Chale cual 3 Y 200 balas con una mp40 Dios mío eso es lo que necesito para matar a todos estos putos bots Amén hermano Mano modo ya lo he activado weon Voy a matar al todo el que se me atraviese parce No creo Bueno no veo armas buenas por acá Veo una M60 y una Thompson Buenas armas Esta mierda se trabó Ok la capturadora de mierda Uy we puta me quería matar Lo fritamos nosotros Pues si wey no mames Me voy a sacar la basura Ok Ay te voy San Pedro Ay puta madre parce Ah no creo que el como me matan huevon Pobre cosita fea Que mierda mano Yo voy a caer ahí Voy a matar a todos esos Ay no pero esta capturadora de mierda Que le pasa pues Yo no se Tu dime Uy se lo juro que lo voy a caer a ese marica en la cabeza parce Le voy a pegar una matada en la hijueputa Bueno el que me mato es otro Puta que ofertón El que me mato está por allá al fondo El que me mato está por allá al fondo El que me mato está por allá al fondo 10 segundos más tarde No se maricu No ya vale un mal Puta madre parce Dios mío señor Por que siempre me espaldean parce Que maricada huevon Que maricada conmigo parce Nadie me puede atacar de frente mano Y el hijueputa tiene una franco atravesadielos No No vamos a sacar excusas huevon No vamos a sacar excusas Vamos a relajarnos Vamos a parcharnos No hay que estresarnos huevon Pero que hijo de puta niños Que eso es para Malparelos para espaldear huevon Y es que pongo un hierro y me pego una fravesadielos No Y no tenía ni una habilidad ya buena Yo siento que esa habilidad de Santino no se Tengo que acostumbrarme, no se deja malpareabilidad de verdad Bueno esto porque no empare Así es una habilidad ¡Ahhh! Ya capturó ahora fallando ¡Ah! 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 ¡Apúntele bien! ¡Sayonara, tonto! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Apúntele bien! Uy, me pare muy duro ahí, ¿no? ¡Nooo, ni merga! ¡Al piso, loco! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Ay! ¡Apúntele bien! 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 ¡Apúntele bien!